Muy feliz, el doble de grande que el año pasado, lo cual no es poco, lo cual habla también de un doble de esfuerzo, un doble de cansancio también te lo puedo decir, pero muy contento porque la verdad que en esta feria tenemos un sector étnico donde podemos tener cocina de todo el mundo, que es una novedad con respecto al año pasado, un sector de brasas, lo mejor de la comida a las brasas, los mejores asados de Tucumán están ahí, un sector gourmet, un sector saludable, cocina para vegetarianos, veganos, celíacos, un market donde contás absolutamente lo que quieras, productos orgánicos, andinos, artesanales, productores locales, productores regionales, la verdad que contento, 12 bodegas, 12 bodegas para disfrutar y para hacer degustaciones gratuitas, barra de tragos, creo que hemos logrado con el equipo de trabajo llegar a generar un lugar de disfrute, que era lo más importante y la expectativa es seguir creciendo, porque aparte no solamente crece la feria, crece la gastronomía tucumana. Estamos trabajando acá en el local de DUM, comida absolutamente regional tucumana, nosotros nos dedicamos a la especialidad de milanesas tucumanas y unas hamburguesas gourmet súper especiales, la verdad que el año pasado fue fantástico y este año, aunque recién comenzó, es muy prometedor. Nuestros productos son una hamburguesa mitad cerdo, mitad vaca, con panceta ahumada, riquísima, espectacular, tenemos distintos tipos de salsas, morrones, picles, aceitunas negras, verdes, con un mezclun de hojas verdes, de cuatro hojas verdes diferentes, y unos tomates cherry de estación, la verdad son absolutamente imperdibles, haciéndole honor a nuestra tierra. Una cantidad de propuestas nuevas, y por lo que más se hace que el hogar, los educadores nos permiten recordar que, por ejemplo, en los lugares de millón, todos los que están desviando, los senos, y así estamos recorriendo, recorriendo, por los ciegos, y en los casos de esta cifra.